Noche de estrellas Pero siento que te quiero y solo voy por ti Me conoces bien y sabes también Que yo no puedo y te sigo Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cambiaremos al mundo mañana Cantaremos sobre lo que fue Y diremos adiós a la tristeza Es mi vida y... Que yo no puedo y... Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú